¿Quieres saber cómo cambiar tu país o región de tu cuenta de Booking? ¿Pensas cómo hacerlo? Pues quédate en este vídeo porque aquí vas a saber cómo hacerlo Pues lo primero que tenemos que hacer es irnos a nuestra cuenta de Booking Y una vez aquí, pues tendremos Booking.com Y tendremos abajo el menú de navegación de la aplicación Si estáis en PC tendréis que iros a Booking.com desde internet y iros aquí Y bueno, pues el menú de navegación tendremos la opción de perfil Así vamos a perfil y pues aquí tendremos nuestro nombre, nuestra foto de perfil Y varias aquí opciones. Pues tendremos que irnos a la primera opción Que se llama gestiona tu cuenta. Vamos a gestiona tu cuenta Y aquí tendremos ya varias opciones como la sección de nombre, direcciones de email, datos, dirección Que es la que nos interesa y vamos al apartado de país y región Donde tenemos ahora mismo Alemania pero podéis tener cualquiera Le damos clic al país que tengamos Y aquí podremos seleccionar el país donde nos encontremos Y cuando ya tengamos el país puesto le damos a hecho Y aquí ya habríamos seleccionado nuestro país para nuestra cuenta de Booking Así que si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte Y si tienes alguna duda comentadme en los comentarios Adiós